Uff Estamos en la final Final de la tercera válida distrital Aquí en la unidad deportiva Salitre Pista Mario Soto, Bogotá, Colombia Un gran día de organización logística Por parte de la comisión distrital Felicitaciones, desde el día de ayer Como los nacionales tuvimos la lista de inscritos Pendiente ya es Tener lista de mangas